La Amazonia abarca el 41% del territorio continental colombiano. Su gran riqueza y exuberancia resultan de vital importancia para el país, pero existe gran desconocimiento e incertidumbre sobre su futuro. La región amazónica ha cambiado aceleradamente en los últimos años, y la percepción acerca de ella no se ha ajustado a las nuevas dinámicas resultantes de la demanda de materias primas y al aumento de la población. La Amazonia colombiana puede verse confrontada a distintos escenarios que muestran futuros muy diversos, según sean las apuestas que el país haga frente a ella. La finalidad de este estudio, que presenta escenarios que se pueden manifestar en forma y tiempos diferentes, es promover la construcción de una visión colectiva sobre lo que busca el país para esta región. Esto con el fin de promover la adopción de un modelo de desarrollo sostenible que genere bienestar a la mayoría de los colombianos. El Fondo Patrimonio Natural ha venido trabajando en temas relacionados con los incentivos económicos a la conservación. La Unidad de Parques Nacionales y Patrimonio Natural, desde que recibieron la financiación de la Fundación MUR para trabajar en torno a Chiribiquete, entendieron que era importante hacer un trabajo sobre la economía de la Amazonia y la forma en que los diversos instrumentos de financiación tenían que estar enmarcados en el desarrollo económico de la Amazonia. No debía ser un trabajo de sostenibilidad financiera desvinculado de un adecuado entendimiento de la economía de la Amazonia. A partir del interés de realizar una aproximación económica a la conservación de la Amazonia, surge el proyecto Amazonia Posible y Sostenible, realizado por Patrimonio Natural, Parques Nacionales Naturales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y financiado por la Fundación MUR. Los principales aportes de este trabajo hacen referencia a una política integral de conservación que parte de la visión que los pobladores de la Amazonia y los otros pobladores colombianos que no vivimos en la Amazonia, pero que estamos comprometidos con ella como propósito de conservación y como parte del territorio nacional, debemos tener con esa región. El futuro del Amazonas depende de las decisiones que hoy estemos tomando sobre ella. Uno de los principales aportes consiste en hacer una mirada diferenciada de la Amazonia, la cual parte de la identificación de cuatro subregiones. La región oriental del Piedemonte, de Putumayo y Cajetá, con una tradición de colonización y recientemente de praderización para ganadería extensiva. La región norte de la zona del Guaviare, con una colonización más reciente, más desordenada, con elementos ilícitos. La región oriental del Baupés y Guainía, donde existe en la actualidad una presión minera importante, pero con un poblamiento de comunidades indígenas y con unos niveles de conservación todavía importantes. Y la región sur, correspondiente al departamento del Amazonas, con la presencia de enormes resguardos y con los mayores niveles de conservación. Estos cuatro escenarios regionales diferentes deben conducir a la formulación de políticas diferenciadas que en conjunto logren un efecto de conservación importante para la región amazónica. La conservación ha sido relativamente posible gracias a tres figuras de ordenamiento territorial que han sido efectivas en el tiempo. Estas son los parques nacionales naturales, los resguardos indígenas y las zonas de reserva forestal. Sin embargo, ya existen cerca de ocho millones de hectáreas intervenidas en la denominada frontera agropecuaria. En la frontera agropecuaria, donde se viene dando con mayor intensidad la destrucción del bosque amazónico, es importante desarrollar, además de algunas políticas de regulación y de control, también mecanismos productivos, propuestas, apuestas productivas que engranen los propósitos de buenas condiciones de vida para los habitantes con los propósitos de conservación. Otra línea muy importante de política tiene que ver con la financiación de la conservación. La financiación de la conservación tiene por lo menos dos aspectos. Primero, la conservación como tal no nos exige enormes recursos, porque lo que necesitamos invertir es en cuidar más que en transformar. Esto requiere algunos cambios de visión en la forma como asignamos los recursos. En primer lugar, los recursos de la conservación, en ese sentido, son más exigentes en lo que llamamos funcionamiento presupuestal que en inversión. No vamos a construir, vamos a regular, a cuidar, a vigilar, a promover, a incentivar. En segundo lugar, necesitamos cambiar algunas formas como se logra esa financiación. Hoy, la mayor parte de los recursos para invertir en propósitos de conservación ambiental se logran a partir de la destrucción del ambiente. El impuesto por el uso de los hidrocarburos, por el uso del agua, incluso gran parte proviene de los impuestos prediales que se logran a partir de las construcciones y los predios básicamente urbanos y los periodos rurales productivos. Por lo tanto, hay un incentivo muy fuerte de las autoridades ambientales y de las autoridades administrativas regionales a incrementar los recursos. Y ese incremento de recursos provienen de elementos de procesos destructivos de la naturaleza. Parte de lo que debemos financiar para la conservación es que la población que habita en el Amazonas siga conservando en su gran mayoría la condición de dispersión que colabora en esa protección de la región. La condición de dispersión, en medio de la cual debemos garantizar los colombianos unos derechos sociales y económicos a esa población consagrados en la Constitución, requiere de recursos adicionales, porque la prestación y garantía de servicios sociales a población dispersa tiene unos costos mayores a los que tiene cuando la población está aglomerada. Una parte de este trabajo se dedicó a la reflexión sobre la valoración. Que lo que hoy conocemos como valores del Amazonas son valores que irán cambiando muchísimo en el tiempo. Desconocemos el valor futuro del agua, el valor presente y futuro de la biodiversidad, el valor del Amazonas como regulador del cambio climático global. La importancia del agua que corre por el Amazonas, que equivale a 15, 20% del agua dulce del planeta. Estos altos niveles de incertidumbre nos conducen a concluir que es deseable acudir al principio de precaución como herramienta jurídica y social que nos permita proteger en el mediano plazo la actual cobertura boscosa de la región amazónica. Ese es un principio que tiene la reforma constitucional nuestra y que tienen desarrollos posteriores y está mejor que en el contexto internacional, pero que en el caso particular de Colombia y en el caso de la Amazonia pues hay muchas posibilidades de hacerlo muy operativo. Estos estudios ayudan a entender cómo la comunidad se ubica en un territorio y cómo esa ocupación del territorio tiene implicaciones económicas y tiene implicaciones sobre la conservación. Entonces con estudios sobre la economía usted tiene mayor claridad sobre cómo intervenir y cómo optimizar los recursos que se destinen específicamente para la conservación y para la zona de influencia de las zonas que están en conservación. El estudio da guías, da pautas, da escenarios de lo que se podría trabajar en esos 8 millones de hectáreas y también en las otras 3 zonas que fueron diferenciadas en donde el tipo de intervención económica es diferente y en donde el trabajo con las comunidades también, en particular las comunidades indígenas pues tiene que tener unos desarrollos diferentes a esas 8 millones de hectáreas con actividad económica más extensa. Como en diferentes regiones del país hay ante todo la condición necesaria que haya una voluntad decidida de las instituciones públicas por hacer posible este tipo de manejo del territorio diferente al que ha predominado en el país en las últimas décadas, en los últimos siglos. Es posible cambiar las tendencias, ya en la Amazonía hay inversiones del orden de los 12 billones o sea 12 millones de millones de pesos a través del plan de desarrollo previstas. Ahí hay un canal concreto para conseguir que se oriente la Amazonía de una manera diferente y en el caso de la conservación este es un objetivo que debería conseguirse con los mismos recursos que están previstos en el plan de desarrollo para otros temas. Y se puede entonces reforzar el objetivo de la conservación. Es una cuestión de decisión política, de voluntad política, pero también de movilización ciudadana para que se tomen las decisiones que se deben tomar. La innovación es un objetivo de la innovación. La innovación es un objetivo que se debe tener una de las condiciones de la innovación. La innovación es un objetivo que se debe hacer con los objetivos que se debe tomar. Gracias.